Y la verdad estamos muy contentos porque tenemos invitado de lujo y está señor Gobernador Ramos Arispe de Manteles Largos, este puente. Más de 1500 firmas, la gente que está aquí y muchas que no están aquí porque están trabajando ahorita quisieron decirle muchas gracias y le hago el traigo Gobernador de cada firma y de cada agradecimiento personal con nombre y apellido de la gente de esta zona. La verdad es que este puente, Gobernador, va a cruzar dos obstáculos naturales, uno natural y uno técnico, uno tecnológico que teníamos en esta zona. El arroyo de la Encandada, el arroyo del pueblo y las vías del ferrocarril para ir a un parque. La gente va a poder dejar sus solicitudes de trabajo por aquí. La gente que vaya a la Fidel Velázquez o al centro de Ramos va a cruzar por aquí y aquí va a llegar luego luego. Aquí decimos Rubén cumple y el pueblo lo sabe. Que este puente que hoy construimos y que es una necesidad evidente de Ramos Arispe, pero también una palanca de desarrollo, porque como decía Mario Ricardo, no solamente está el tema de cubrir las necesidades, sino lo que va a significar de bueno para adelante. Te agradezco además haber podido concretar esfuerzos con María Esther Monsiváis, que está acá, y con la Secretaría de Infraestructura, para hacer este puente. Pero ya cuando nos asomamos acá y ves que están los arroyos muy anchos, el ferrocarril lleva agua, o sea, si es un arroyo con agua, no todo tenemos seto como en otras partes. Las distancias, los planos, dices, pues es un puente con una complejidad técnica. Una, dos, tres. Y así oficialmente se da el arranque de obra de construcción de este espacio superior vehicular a Nalto en Ramos Arispe, Coahuila. Gracias. 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 Gracias.